Sur FM estará presente en Feaga dos mil veintidós con stand propio y una programación que comenzará el jueves doce de mayo y se prolongará hasta el domingo quince del mismo mes. Sigue con nosotros toda la actualidad de la feria más importante de la agricultura, ganadería y pesca, ya no sólo de Fuerteventura, sino de Canarias. Colabora el Cabildo Insular de Fuerteventura y los ayuntamientos de Pájara, Tuineje, Betancuria y Antigua. Sigue toda la actualidad de Feaga dos mil veintidós en Sur FM, la radio del sur de Fuerteventura. Continuamos desde Feaga, la granja experimental de Pozo Negro, la verdad este año pues viendo una normalidad, una mal llamada nueva normalidad, porque esto era lo que se hacía antes y no era normalidad, sino era lo que había y punto, y es lo que hay. Y conmigo tengo a un amigo, a José Manuel Quintana. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno, con los pies por ahora. Bueno José, te hemos invitado pues para empezar a hablar, si te parece, el punto más actual, más actualidad, es el tema de las pantinetas en Antigua, en Caleta, ¿no? En Antigua y en Puerto Rosario. Bueno, ¿cómo lo ves? Pues lo vemos fatal, ¿eh? Fatal porque por lo visto esta empresa se ha dedicado a poner patinetas por todo puerto y por todo Caleta de Fuerte, que me acaban de mandar fotos y sin autorización. Bueno, hoy he estado hablando con los concejales de Antigua y me dicen que no tienen ninguna solicitud y el lunes hablaré con el alcalde de Puerto a ver qué es lo que pasa con esta empresa, empresa porque no hay regularización en los ayuntamientos para poner esta clase de vehículos en la vía, aparte que es un peligro porque no tiene, lo puede coger cualquier niño, cualquier desenratado y puede atropellar a una persona, hay que tener mucho cuidado con eso. Te iba a comentar ahora que si esto es normal, es decir, no sé si lo han hecho en otro punto de la isla, en Corralejo creo que hubo algo parecido o no. Corralejo sí y creo que Corralejo la alcaldesa tiene una regularización que ha dado, pero una solicitud provisional a ver cómo funcionaba eso, pero en puerto lo intentaron hacer y el alcalde dio una orden de retirada de esas patinetas antes de la pandemia creo que fue y ahora ha vuelto a ponerse patinetas por todo el municipio de Puerto y en Calera de Justes y claro, el partido está en contra de eso, vamos a pedir explicaciones, hoy se las he pedido a dos concejales de Antigua, bueno, no les he pedido explicaciones, les he dicho cómo ven la idea y me han dicho que ellos no tienen constancia de nada y el lunes se las pediré al alcalde de Puerto a ver qué es lo que pasa con eso. La verdad que son temas importantes y es importante decir que serían graves que no se piensen de la situación. Es que es grave, es que tenemos que mirar que puede pasar cualquier desgracia ahí, porque si no tengo yo una licencia de los ayuntamientos no estoy autorizado para alquilar nada, es una empresa fructicia ahí que no tiene derecho a nada y yo desde aquí le hago un llamamiento al alcalde y al alcalde de Antigua, al alcalde de Puerto, que den orden a la policía, se enteren primero de quién es esa empresa y den orden a la policía local si esa empresa no tiene autorización, que en 24 horas retiren esas patinetas o los ayuntamientos se hagan cargo y retiren ellos las patinetas de los municipios. Oye, ¿cómo estás viendo esta feria, FEDA 2022? Pues mira, ayer estuvimos en la inauguración muy bien, la verdad, hemos estado por todos los estantes y la verdad con ilusión porque después de dos años volver otra vez sin mascarilla y con libertad, como estamos por aquí, por los estantes y todo, pues la verdad con mucha ilusión. Sabes que ayer fue la inauguración, estuvimos todos los partidos políticos, hoy es para los niños y los mayores y mañana se abra al público. Yo creo que mañana esto será una mina. Te voy a dar una primicia primiciosa, fíjate tú por dónde. Manifestación por los cortes de agua, negocios y particulares sin agua, cortes diarios sin previo aviso desde hace mucho tiempo, así es imposible dar servicio a los clientes ni llevar una vida digna y una vida higiénica normal. El agua es un derecho. Mielcoles 18 de mayo a las 6 y media en la plaza municipal de La Lajita, Ayuntamiento y Cabildo no nos dan soluciones. Basta ya, asiste. Manifestación autorizada. ¿Qué te parece? Pues el agua es el principal para una persona de vida. Eso pasa en Puerto Rosario, pero en Puerto Rosario es por una avería. Yo no sé lo que está pasando. Bueno, vi la manifestación de Costa Carmas y por lo visto Ayuntamiento y la empresa se sentaron. Pero no hay solución. Seguimos, siguen esos vecinos sin agua. Yo creo que el alcalde de Pájara tendría que estar ya sobre ese tema y que hubiese agua ya. Es que no sé lo que ha pasado con los cortes de agua en Costa Carmas. Y yo, es prioridad, antes de hacer cualquier cosa, es sentarme con la empresa, decirle a la empresa qué problema es el que tiene y entre las dos, tanto empresas como la institución municipal, ponerse mano a la obra y dar solución, solución a los vecinos que es lo que están intentando. La lajita creo que es el CAF quien llega. La lajita es el CAF. Bueno, coger y sentarnos con el CAF. Porque también Costa Carmas estaba pasando eso. Bueno, pues el CAF, ¿quién lo lleva? El cabildo. El cabildo. El presidente del cabildo tiene que venir aquí a parar. Sentarse conmigo, ¿qué es lo que está pasando? O el presidente o el consejero del CAF. Sentarse conmigo, ¿qué es lo que está pasando? En la lajita hay una avería, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a darle soluciones ya a los vecinos. Está guerrero, ¿eh? No, guerrero no. Lo que estamos cansados ya es de las empresas se ha sentado con el ayuntamiento. Sí, pero es que no hay solución. Queremos una solución ya. Si yo me siento con una empresa para una solución. Si yo me siento en una mesa para darle una solución a los vecinos, yo no me levanto de esa mesa hasta que no haya una solución. Y al día siguiente estamos trabajando en eso. ¿Cuál crees que debería ser la solución? ¿O no me la vas a decir para hacer la campaña? No. No sé, no sé. La solución es dar agua. Dar agua, sentarse. Pero sentarnos. ¿Cuál es el problema? No dejar pasar una semana, dos semanas, tres semanas a ver quién lo soluciona. Oye, te paso la pelota y yo a ti, tú me echas balones fuera, la culpa es tuya. No vuelves otra vez a mí el balón. Así estamos y no damos una solución. La solución es sentarnos y dar solución a los vecinos. Nada más. Oiga, escuchándonos hablar, ¿no? Contigo Somos Democracia, ¿qué propone Paralela de Fuerteventura? ¿Qué está...? Porque ahora creo que tiene una coalición ya con otro partido, ¿no? Sí, tenemos una coalición, pero a nivel regional. Sí, sí, sí. A nivel regional, que se llama Hablemos Contigo. Pues, soluciones. Estamos, como te estaba diciendo, y te vuelvo y te repito, soluciones. Entonces, el primer problema que hay es la pobreza, el trabajo. Lo primero que tenemos que dar es trabajo y servicio social. Lo que no podemos es estar tres meses una madre con cuatro niños para que le den un vale para la compra. Y siempre he repetido eso. Lo primero, servicio social y trabajo. Es lo primero que voy a hacer contigo. Lo primero. Y después, solucionar todos los problemas burocráticos que hay en las instituciones. Rapidez. Lo que quiere el ciudadano es rapidez, que se le solucione. Y si tenemos un problema de agua, un problema de corte de agua, como te estaba diciendo, cualquier cosa es sentarse y dar solución al día siguiente. No tirarnos las pelotas. Si yo, en el cabildo, como consejero del cabildo, o consejero del ayuntamiento, tengo que sentarme con una empresa, la solución tiene que ser al día siguiente. Al día siguiente. Por cierto, tengo una pregunta para ti, José. Si en una encuesta te dijeran a lo mejor, José, eres el ganador de la encuesta, dirías a la sede de Contigo Somos Democracia y dirías, yo me considero el alcalde de Puerto Rosario. Mira. ¿Te gustó esa, eh? ¿Te gustó? A nosotros en esa encuesta no nos pusieron mal, no nos pusieron mal en esa encuesta. Pero, te voy a decir una cosa. ¿Te daba, ganaste algún consejero con ella? No, no ganamos ni Muda Canaria, ni nosotros. O sea, los partidos que más guerras damos, éramos los últimos. Éramos los últimos. Que no me lo explico. Pero si yo cojo a todos mis compañeros, porque lo primero que hay que ver es si esas personas eran de Puerto Rosario, porque eso fue una encuesta de Puerto Rosario. Yo cojo a todos mis compañeros de la península, le paso el enlace, y le digo, empiecen a votar aquí, a Contigo, yo soy alcalde. ¿Y por qué lo hiciste? Porque yo me considero más honrado que... No, 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 claro. A mí que me voten la gente de Puerto. Me están dando la... Pero espérate. No, 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 espérate, espérate, me están dando la votación. Sí, pero me están dando la solución de cuál tú podrías haber ganado. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? No lo hice, ¿por qué no? Porque a mí me tiene que votar la gente de Puerto. Hombre, yo no hubiera hecho. Yo no, yo no, pero... ¿Tú cuando vienes la elección tú no te vas a votar a ti mismo? Sí, pero no me va a votar el de Valencia o el de Alicante, o el... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero después podrías haber ido a tu sede o haber dicho que te consideras el alcalde de Puerto Rosario. No, no, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero hay que mirar si eran de Puerto o eran de otro lado, porque en la encuesta no se dice. Pero ¿tú crees que el PSOE es cuarto en Puerto Rosario? Nos da Canarias última, bueno, penúltima al lado de nosotros. Nosotros últimos, con un 1% de la edad. Podemos últimos también. Y que gane Ciudadanos. Lili, lo siento mucho, pero es que lo que ha hecho Lili de Aconcesión de Puerto Rosario con los parques, tiene lo suyo, ¿eh? Que los niños no votan, pero los padres sí, ¿eh? Pero a ver, vamos a ver. ¿Cómo va a ganar? A ver. Yo, no sé, yo, es que me contradice. La mejor que está haciendo las gestiones es esa persona, la que nosotros sabemos. Peña Arma. No, no, yo lo hablo yo, no lo hablo yo. Pero la peor, también es ella. Ah, también. No, no, no. A ver, yo, 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 sé la actualidad de Puerto porque cuando ha venido Oscar o Luis del Paso, porque no la sigo, la actualidad de Puerto. Entonces, cuando vienen ustedes aquí, ¿cuándo yo me informo? Pues mira la encuesta. No, la encuesta era a mí. La mejor, ¿quién es? Ella. Con un 43%. ¿47? 46%. Sí. Pero la peor es ella. Está la alcalde y después va a ella. ¿Es la segunda peor? La segunda peor. No me cuadra, ¿no? Que es lo que hemos dicho todos los partidos de los medios de comunicación. No me cuadra esa encuesta. Quizás de los peores, la mejor es ella, ¿tom? Sí. No sé, no sé, no se pregunten. Es que por eso, a mí no me cuadra, no me cuadra. Esa encuesta es lo que no me cuadra. Y respeto a todos los ciudadanos que han votado, que yo voté en esa encuesta también, y gente de mi partido, incluso... ¿Votaste por ti? Voté por mí, claro. Ah, no, no sé. Yo a lo mejor voto por ti, por él, pues yo no sé. Y mi mujer también votó por mí. Y varios afiliados, pero no votaron todos los afiliados que tenemos, prácticamente. Pero, ya te digo, porque quien tenía que votar eran los afiliados de Puerto Rosario. Yo no le voy a decir a los de Pájara que voten esa encuesta. Evidentemente. Bueno, en el día de hoy tenía Mario Cabrera, y se quejaba, se queja Mario Cabrera del tema de las ayudas al sector primario, que no llegan del gobierno canario. Él decía que, más así que como que el sector primario al gobierno canario le da exactamente igual. Que no le preocupa ni le ocupa. ¿Piensan lo mismo o no? Yo, mira, esto es una oportunidad también para el sector primario, agricultura y pesca, ¿no? Y está muy bien. Es lo más grande que tenemos del sector primario, que es esta zona. Pero no es el gobierno canario, es solo. El cabildo de Fuerteventura no le ha dado un duro a los canaderos, ni a los adultos. No ha sacado nada. Lo ha hecho, lo ha propuesto, pero no ha sacado nada. Todavía los canaderos están esperando. Ha subido el pienso. Ha subido todo, todo. Y los canaderos no tienen ya para... están matando ya por matar. Te lo digo porque yo trabajo en el sector de la carnicería. Yo trabajo con ese sector. Y hoy me viene un chico de tuineje que tiene 14 vacas. Que las tiene que matar. Y me las ofreció en una porquería. 14 vacas. Y las tiene que matar porque no tiene para darle de comer. Y me las ofreció a precio. O sea, llegan el lunes a la carnicería. Y me las ofreció por una porquería. Dice, es que las tengo que matar o no sé. Porque no tengo para darle de comer. Porque el cabildo y el gobierno canario no me han dado la subvención. ¿Tú crees que esto es posible? El cabildo... Después de toda la pandemia que ha pasado. Que todo lo que ha pasado el ganadero y el agricultor. Eso es trabajo que están dando. Porque ellos dan trabajo también. Tanto el agricultor como el ganadero como el que va a pescar. Eso dan... Son puestos de trabajo. Y se están perdiendo. Porque si yo quito mi ganado... Yo 5 o 6 van al paro. Y Fuerteventura se queda sin ganado. Sí. Otra cosa, por eso te digo, prioridad. Prioridad a lo del agua. A las subvenciones. Todo eso tiene que salir lo antes posible. Pues José. No sé si queda algo más que tocar. Porque cuando estamos aquí son otras más cortitas y tal. Pues el tiempo es el capremia. Yo tengo que ir a dormir un rato también. No es eso. Estamos cansados desde ayer. Todos los días. Mañana todos los días. Pasados todos los días. Trabajas aquí. Pero mañana viene a Andrea. Mañana me ayuda. Claro. Estamos... Teniendo cuenta que ayer salimos de aquí. Ayer salimos de aquí súper tarde. Todos los días hoy aquí. Mañana igual. Y pasado igual. Pero hay que estar... Esta noche voy al fútbol. También. Tienes fútbol. Bueno. Yo lo veré por el Facebook. Por el Sur FM. Porque yo me voy a comprar un helicóptero. Me voy a comprar un helicóptero. Lo ves en Sur FM. ¿Quién te vería con un helicóptero? ¿Quién te vería, José? Sí. ¿Te imaginas? Y aterrizando ahí en mar. En el campo. En el campo. Y sabes como el rey emérico. Queridos españoles. Me llena de orgullo y satisfacción. Qué bandido. José, de verdad, muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. En FEAGA. Y traernos esta última hora de Contigo Somos Democracia. Nada. Gracias a ti por invitarme. Y sabes que estamos a tu disposición. Sí, sí, sí. Eso lo sé. A mis pies. Eso. Nosotros con esta entrevista hacemos un alto pequeñito en el camino porque quiero tener a la concejala de agricultura de la área y pesca, Leticia Cabrera, a ver si la tengo por aquí. Y ya regresamos. No te vayas que paso lista. Hasta ahora. Sur FM estará presente en FEAGA 2022 con stand propio y una programación que comenzará el jueves 12 de mayo y se prolongará hasta el domingo 15 del mismo mes. Sigue con nosotros toda la actualidad de la feria más importante de la agricultura, ganadería y pesca, ya no solo de Fuerteventura, sino de Canarias. Colabora el Cabildo Insular de Fuerteventura y los ayuntamientos de Pájara, Tuineje, Betancuria y Antigua. Sigue toda la actualidad de FEAGA 2022 en Sur FM, la radio del sur de Fuerteventura.